¡Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 3 de junio del año 2022! Voy salvando a quienes nos acompañan en la mesa virtual. Allí está Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Saludo a Alejandro Aval, que regresa después de varias semanas. Buen día, Alejandro. Buen día a todos. Buen día, Emiliano. Buen día, Marcia. Juan Gonzalo y la bien. Sigo. Voy con ahora a Juan Grompone. Buen día. Buen día, buen día para todos. Creo que nos canta una ranchera. Tenemos pendiente un día de estos escuchar a Alejandro cantando, ¿no? No, por favor. No, no, no. Dejémoslo para otro programa. De acuerdo, no bajamos. Pero mirá que le veo en los ojos como disposición a contestar que sí, ¿eh? No, no, de ninguna manera. Tienes razón, Gonzalo. En privado puedo cantar con Gonzalo, que también canta horrible. Es verdad. Pero canto. Canto horrible, pero canto. Bueno, ya escucharon a Gonzalo. Lo saludo a él también, porque si no después me rezonga. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días a ti, a Emiliano, a los contartules y a la vez. Vamos al primer tema de hoy. ¿Qué está pasando con la relación entre Uruguay y China? Ayer, el semanario Búsqueda consignaba que ese vínculo parece haberse estrechado, aunque no en el sentido que el presidente Luis Lacalle Pou quisiera. Según el artículo, nadie quiere ponerle una lápida a un eventual tratado de libre comercio, pero es un hecho que la euforia con que se anunció el inicio de las conversaciones en septiembre del año pasado se ha moderado hoy hasta niveles mínimos. Los puntos de interés de Uruguay y China evidentemente no coinciden, dijo al semanario un diplomático de importante peso político. La nota recordaba que inicialmente se manejó que el estudio de prefactibilidad iba a terminarse en diciembre de 2021. En cuanto al eventual TLC, Pekín señala que el interés está de este lado. La parte uruguaya espera acelerar el proceso de libre comercio con China, decía entre comillas un comunicado del Ministerio de Exteriores de aquel país, referido a la conversación telefónica que mantuvieron el 20 de mayo los dos cancilleres, Wang Yi y Francisco Bustillo. Pero al mismo tiempo, ese texto introducía con especial destaque otro asunto de directo interés chino. Señalaba que el ministro Wang había dado la sincera bienvenida para que Uruguay se uniera en una fecha temprana a dos iniciativas propiciadas por Pekín. La Iniciativa para el Desarrollo Global, GDI por su sigla en inglés, y la Iniciativa para la Seguridad Global, GSI. Según el remitido, la parte uruguaya saludó y valoró esas propuestas que consideró muy consistentes con su filosofía de política exterior. Pero uno de los diplomáticos de nuestro país, consultados por búsqueda, precisó que lo que sucedió fue que China convocó a Uruguay a suscribir un documento sobre la GSI, la Iniciativa de Seguridad Global. La delegación nacional no lo hizo y se limitó a saludarlo. En fin, Gonzalo, tú conoces más de la jerga diplomática, de estas idas y venidas, de estas señas, de estos guiños. Tú querías comentar esta situación. Empezamos contigo. Sí, y vamos a hablar de un tema más general, pero podemos hablar de esto en Uruguay en particular. No hay ningún problema. Yo he dicho desde el primer día que salió esto, lo dije aquí en la radio y en varios lugares más. Estuve incluso en algunas polémicas por eso. De que esto del TLC con China no podía funcionar. Antes de decir por qué, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa del gobierno uruguayo. De tratar de patear el tablero del Mercosur, porque el Mercosur sencillamente no existe. No funciona. No funciona ni como un mercado común, no funciona como una aduanera y ni siquiera como una zona de libre comercio. Es decir, no funciona. Y para un país como Uruguay, que tiene un mercado interno muy reducido, evidentemente se convirtió en una trampa. Entonces estoy de acuerdo en general con la iniciativa de decir, bueno, acá hay que abrir. Y si ustedes no quieren abrir, bueno, yo busco abrir solo. Y en ese sentido pedir una flexibilidad a los socios del Mercosur para poder abrir ahora. Haber empezado con China, desde mi punto de vista, fue un error. Por varios motivos que ya he explicado. El primero es que China no tiene absolutamente ningún interés en el mercado uruguayo. El mercado uruguayo de 3 millones de habitantes para China no representa absolutamente nada. Es decir, que si China iba a firmar un TLC con Uruguay, nos iba a poner condiciones que a China sí le interesara mucho. Como por ejemplo, que no le permitiéramos tener un puerto aquí en Uruguay. O que le diéramos prioridad para la tecnología 5G. Eso iba a crear algunos problemitas. Y si no, no iba a firmar el TLC. Como digo, comercialmente no es algo que interese. En segundo lugar, porque creo que esto nos crea un problema. Si no hubiéramos pedido nosotros flexibilidad para negociar, yo qué sé, con Suiza, con Turquía o con Corea del Sur. Yo creo que tal vez Argentina y Brasil hubieran hecho, bueno, es comprensible. Pero con China, que es el principal mercado exportador de Brasil. Y el segundo de Argentina, del primero de Brasil. Francamente, no nos van a dar flexibilidad para eso. Pero más allá de eso, nosotros ya le vendemos más del 30% de nuestras exportaciones a China. Y si hiciéramos un TLC y le vendiéramos, no sé, 40, 50, 60. Es una locura para un país como Uruguay quedarse con un solo mercado, con un porcentaje tan grande de sus exportaciones. Porque cualquier problema que surja, te genera un problema que no puedes resolver en corto plazo. Y esto sin tener en cuenta el problema geopolítico a nivel mundial que se está creando entre Occidente y China, liderado por los Estados Unidos. Es decir, a mí me parece que la iniciativa estaba bien orientada, pero que iba a fracasar. Y lo dije entonces, y lo repito ahora. Y sobre los demás temas, hablo después. La iniciativa para el desarrollo, la iniciativa para la seguridad, hablamos después. Bueno, porque forman parte de este contexto o no. Sí, claro. Por supuesto, es que la política exterior china está siendo tanto más inteligente que la de los países occidentales, que realmente, si uno lee lo que son las dos iniciativas, tanto para la seguridad como para el desarrollo, están totalmente en línea con los principios fundamentales de las Naciones Unidas y de la Carta de San Francisco. Dicen cosas muy sensatas, que normalmente es el mundo occidental el que las debería defender. Pero el mundo occidental está obnibulado. Primero tuvimos a Trump con America First, era su política internacional. Mira qué belleza, America First, como si no lo fueran, más America First. Y después tenemos ahora al señor Biden, que dice que él está persiguiendo una Rules Based International Order, es decir, orden internacional basado en reglas, con una pequeña adición, que es que las reglas las ponen ellos y ellos no obedecen esas reglas. Porque cuando se van a aplicar esas reglas, ellos dicen que ellos no es su jurisdicción. Y bueno, ¿para qué hablar de la Unión Europea, no? Todavía más de pitada que los Estados Unidos en términos de política internacional. Los chinos tienen una política lógica y estas cosas que están proponiendo ahora. Y bueno, el Uruguay, evidentemente sensible a lo que podía significar firmar en este momento, muy particular, saludan. Yo también. Me causa gracia ese término de la jerga diplomática, ¿no? Saludar. Pero después volvemos a la parte terminológica, a la parte vocabulario. Sigamos. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la palabra? Juan, te veía con ganas, te veía ahí sonriente. Bueno, primero, bienvenido al club, Gonzalo. Bienvenido al club de los que estamos entusiosos de salir del Mercosur. Así que te recibo con cariño. Pero sigo reyendo a la patria grande, pero por otros temas. Bueno, creo que la iniciativa para la paz y todo esto es una típica rectórica china. No quiere decir nada. Es parte de la filosofía de Confucio. Vacía, pero efectiva. Es decir, es como si hablara Confucio. Es decir, como si Confucio fuera el ministro de Relaciones Exteriores de China. Es decir, puede ser que... El hecho de que, como dice Gonzalo, refleje la Carta de las Naciones Unidas, es la típica retórica. Es decir, un país que no cumple con nada, nada de lo demás. Entonces se apoya en un documento internacional que todo el mundo va a decir, ah, qué bueno, qué buena iniciativa. Bien de Confucio. Es decir, buenos modales y no decir nada. Bueno, Uruguay felizmente le contestó de la misma manera, con la misma retórica de Confucio. Lo felicito, pero no participo. Es decir, con buenos modales le dijo, muy bien, pero no. No le dijo no. Todavía no le dijo no. No, pero no participo. Por ahora. No me tiro de cabeza. Creo que más bien es eso, ¿no, Gonzalo? ¿Qué quieres saludar? Creo que... Bueno, es distinta la reacción a lo que dijo el presidente en Hard Talk, que él se tiraba en paloma con un TLC con Chin. Acá no se tiró en paloma. En este caso, en paloma no. Bueno, seguí, Juan. Yo creo que, en definitiva, lo que pretende Uruguay es el TLC con China. Entonces, quería decir un par de comentarios, porque creo que nunca comenté en esta tertulia mi opinión sobre el TLC. Yo creo que el Tratado de Comercio con China provocaría transformaciones enormes en el pequeño sector industrial que queda en el Uruguay. Es decir, y hay que tenerlo en cuenta. Es al mismo tiempo, un TLC con China es al mismo tiempo una buena y una mala noticia. La parte buena sería la abundancia de productos de consumo, de bajo costo, de buena calidad, que tendríamos que conseguir, porque podríamos importar los productos chinos baratos mucho más baratos. La otra buena noticia es que esto provocaría una modernización en el país. Pero las malas noticias son varias. El desempleo, el aumento del sector primario, porque evidentemente al desaparecer el sector industrial y hacer comercio con China, lo que le vamos a hacer vender es carne, carne celulosa y soja, ¿no? De modo que es aumentar el sector primario, condición espantosa. Y luego, todas las condiciones laterales que el Tratado nos imponga. Es decir, porque los chinos van a tener una letra chica bastante peligrosa. En resumen, yo creo que vienen tiempos difíciles si seguimos con el Tratado, ¿no? Pero tendríamos que estar preparados en serio para eso, porque Martín va a tener muchas consecuencias, no es inofensivo. Marcia, te escuchamos. Bueno, en realidad a mí me vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy pensando, por ejemplo, en el primer Tratado Internacional que suscribió este país, que fue con José Artigas en purificación, con los ingleses. Entonces, que imagínense, si esto nos está causando revuelo, lo que habrá sido en aquella época a los ojos, sobre todo, del centralismo porteño. Y ya con una invasión en puertas, la invasión portuguesa, llamada, entre otros, por los porteños. Un Tratado Libre de Comercio con Inglaterra, que lo hemos dejado en el olvido, pero yo no voy a abundar en eso ahora porque no me da el tiempo. Pero bueno, todo esto a mí me suscita muchísimas reflexiones. Evidentemente, la pequeñez del Uruguay conspira contra el Uruguay en varios sentidos, pero más que nada en el sentido económico. La rémora, o si ustedes quieren la maldición de ser una economía dependiente, parece que no la podemos nunca quitar de nosotros, de nuestras espaldas. Y tal vez, entre otras cosas, no lo podemos hacer por nuestra pequeñez, por nuestra historia, por la manera en que surgimos. Porque todo eso también tiene mucho que ver. Nos condiciona el pasado histórico y nos condiciona el presente en función de este pasado. De cualquier manera, yo quiero recordar aquí que ya hace mucho tiempo, desde el año 1988 que nosotros tenemos relaciones con China, relaciones diplomáticas y también acercamientos económicos. Y esa es una historia fascinante por las enseñanzas que nos puede dejar, pero también por sus contradicciones. Yo, por ejemplo, estuve relevando que los chinos desde el año 1988 nos visitaron nueve veces, lo cual no es poco. Claro, obviamente, de repente en un año, mientras nos vieron a nosotros nueve veces, no sé, habrán ido a Estados Unidos 346 veces, no importa. Uruguay los visitó a ellos 11 veces. La última visita había sido en octubre de 2006, durante el gobierno del Frente Amplio. Hay una inquietud, evidentemente, que viene desde esa época, de aquel 1988, en que salíamos de la dictadura militar, en que se veía la necesidad, digamos así, de establecer contactos económicos con China, pero que también eso provocaba un escándalo. Un escándalo interno insolayable, ahí están los documentos de la prensa que lo avalan, y un escándalo entre los socios del Mercosur, que, obviamente, yo ya no voy a decir que el Mercosur sea inviable, simplemente voy a decir que es más de lo mismo. Ojo, el Mercosur no existía en ese momento, ¿no? No, pero ya existía, ya existía, por lo menos desde la revolución oriental, el viejo problema de esos dos polos monstruosos del Brasil y de la Argentina, que luego va a ser la Argentina, que siempre, siempre quisieron incidir sobre nosotros y asfixiarnos o directamente llevarnos a sus territorios respectivos, hasta que aparecen los pons, zombies y todo lo demás. Pero, volviendo a esto, fíjense ustedes que en el 2006 nosotros exportábamos muchos rubros a China, entre ellos voy a mencionar, en primer lugar, la lana. ¿Por qué surge el acercamiento con China tan polémico, tan discutido? Por el sector exportador de lana. Empezó por ahí, en 1988 ya, echar el ojo, como dice el refrán. Seguimos por el cuero, seguimos por el pescado y por la soja. Entonces, bueno, nada más coincido, por lo tanto, en que nuestro sector primario de la economía sigue siendo lo que nos condiciona. No me parece nada esperanzador el futuro en ese panorama, verdaderamente. Y también creo que el puerto debe ser la única cosa que le interese a China de nosotros. Ah, bueno, esa es una especulación. Esa es una especulación que circula fuerte. Pero fíjate, Emiliano, que el puerto es lo que le ha interesado a todos, absolutamente a todos los países extranjeros sin aceptar a ninguno. No va a estar la excepción China. En cuanto a producción nacional, que se favorezca, o que podría favorecerse con eventual TLC con China, hay oyentes como Martín, que agregan otros rubros, ¿no? A los que ya se mencionaron. Vino, miel, aceite de oliva, porque, resalta, hay un sector de la sociedad china que demanda exclusividad. La escala siempre nos favorece, dice el oyente. Bueno, pero falta escuchar a Alejandro ahora. Bueno, pero los que agregaste siguen siendo productos del sector primario del Uruguay, que era lo que decía Juan, ¿no es verdad? No, los que agregaste tú, Emiliano, ahora. Pero, a ver, entre tantas cosas que se podría decir, y luego de oír lo que explicaron Gonzalo, Juan y Marcia, yo anotaría un par de cosas. Primero, que el TLC, probablemente China bajó la importancia que le dedicaban, que aparentemente le dedicaban TLC con Uruguay, en virtud, eso dicen, de presiones de la Argentina, y quizás de Brasil, pero sobre todo de la Argentina de estos tiempos. O si es verdad o no, no lo sé. Pero el interés fuerte de China parecería que se bajó por presiones de nuestros vecinos, integrantes del Mercosur. Bueno, por otro lado, en cuanto a la firma del documento sobre, bueno, el de carácter político, ahí se habla de que... Recordemos, la iniciativa para la seguridad global. Sí, que se lo haría de la multitud... 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 Es que me sale mal. Multitud... Más o menos, más o menos. Y de la solución. El embajador Wang Yi, en comentarios con el observador, explicaba que la iniciativa defiende la autoridad y el estatus de Naciones Unidas, practicar el multilateralismo, promover las conversaciones de paz y trabajar en conjunto para encontrar soluciones políticas, asuntos críticos, coordinar los esfuerzos para hacer frente a las amenazas a la seguridad, mejorar el sistema de gobernanza de la seguridad mundial y promover una fuerte recuperación de la economía mundial con el fin de también tomar en cuenta el desarrollo. Entonces, Alejandro... Pero por la... Sí, no, perdón, Emiliano, y te olvidó, repudia las sanciones unilaterales, que en este momento son importantes. Claro. Sí, no sé, pero también habla de respetar la integridad territorial y cosas por el estilo, ¿no verdad? Lo cual podría tener que ver con el negocio con China, con Rusia, perdón. Pero vuelvo de vuelta al por qué no se habría firmado, porque por lo que oí en la radio o leí en los diarios, que no es mucho, por supuesto, no se firmó porque... Y se limitó a Uruguay a saludar la iniciativa, que es una expresión que, en fin, aparece como muy vaga, como decir, qué bueno que hablan de esto, algo por el estilo. Se limitó a Uruguay a saludarlo porque dice que no tienen el texto, de que no se conoce el texto, así que era imposible firmarlo, hasta materialmente era imposible firmarlo, pero no solo por eso, sino porque, bueno, antes de firmar algo hay que conocer exactamente cuál es el texto del documento en cuestión y parecería que ese texto el Uruguay, por lo menos, no lo tiene. ¿Estoy equivocado, Gonzalo, o es así? Mirá, la verdad es que eso no te lo puedo contestar, si es texto, porque nadie lo vio, nadie ha escuchado más nada, es un absoluto secreto. Lo que sí te puedo decir. Las autoridades de Cancillería dicen que no tienen el texto y que por eso no lo... Yo personalmente no te lo puedo ni confirmar ni negar. Lo que sí te puedo decir muy claramente es que yo hablé personalmente con el embajador chino aquí en Uruguay y le pregunté si es que en el tratado anterior que se había tratado de hacer con China, en el gobierno del Frente Amplio, si es que era cierto que Brasil había interferido para que el tratado no se firmara. Y él me contestó que la relación China-Uruguay era absolutamente bilateral y lo que dijera Brasil a ellos no les importaba. Que a China le interesaba en el Uruguay tener un puerto. Si el Uruguay le daba el puerto lo que los chinos querían, a ellos, lo que opinaron los brasileros, lo tenían sin cuidado. tan sencillo como es. ¿Qué fue lo que pasó con este memorándum? Me imagino que los chinos habrán pedido algo que los uruguayos no estaban dispuestos. No dentro del tratado de libre comercio. Estas son cosas que si las das o no las das, son condiciones para hacer el tratado de libre comercio. Si el Uruguay no las da, el tratado de libre comercio simplemente no progresas. Puedes estar trancado ahí. Bueno, gracias por los comentarios, Gonzalo. Es cierto que es muy difícil desde afuera saber qué más puede haber que lo que se conoce. tú te acercaste con tu computación. Es evidente, Alejandro, que el mercado uruguayo a China que tiene 1.400 y pico de millones de habitantes no es el interés No, el mercado uruguayo no. No, la producción uruguaya puede tener algún interés para China, pero en fin. Algún. La carne, la soja, quizás la madera. Es que realmente está mínimo está mínimo el caudal de lo que nosotros podemos ofrecerle al mercado chino. Yo ayer estaba mirando en YouTube un video sobre gastronomía china que lo encontré de pura casualidad pero me interesó porque bueno, hoy vamos a hablar de esto y me encontré con un comercio que tampoco es un fabuloso comercio es un restaurante bastante grande bastante grande para nosotros los uruguayos en donde se preparan 7.000 platos por día 7.000 Bueno, a ver, habría que ver en la ciudad vieja de Montevideo y no en pandemia sino en épocas normales cuántos platos por día se preparan de menús ejecutivos en toda la ciudad vieja entonces realmente es demasiado en mi opinión es demasiado lo que Uruguay tendría para perder para llenar una muela de los chinos una muela pero Gonzalo entonces volviendo al punto de partida y quizás ya acercándonos al final de esta conversación ¿cómo está la relación uruguay-china después de todos estos meses de tanta especulación de tantos trascendidos de tantas ansiedades después de que fueron apareciendo estos elementos nuevos que no estaban en septiembre del año pasado ¿qué dirías? Yo diría que el gobierno uruguayo lo que está diciendo es como decía Juan que te está mostrando las mismas buenas intenciones que el gobierno chino también muestra y no pudiendo avanzar demasiado más porque evidentemente para poder consolidar algunas relaciones hay un quid pro quo vos tenés que dar para recibir y eso evidentemente no se está llegando a un acuerdo pero el presidente de la calle en su reciente viaje por Inglaterra le preguntaron cómo era esto el acercamiento con China y él contestó yo quiero acercamiento no necesito abrir mercados yo quiero acercamiento con quien sea con China por supuesto pero también con Turquía también con con el Reino Unido que parece estaba y si los Estados Unidos quisieran también ahora yo personalmente como ustedes saben considero que el mundo occidental a Uruguay debería tener una bandeja de plata porque es de los pocos países en donde la democracia liberal está funcionando y está dando resultados y sobrevive y no hay muchos países en el mundo y mucho menos en el tercer mundo entonces un país como Uruguay que a pesar de todas las dificultades rodeado por dos gigantes que no le hacen la vida fácil logra sobrevivir y hace que la democracia funcione funcione mejor que en los Estados Unidos en este momento pero perdón perdón Gonzalo lamentablemente a nadie le importa el asunto de la política de un país empecemos por nosotros mismos cuidado cuando no me acuerdo ahora creo que fue Sanguinetti el que dijo porque claro fue terrible cuando los acercamientos con China comunista no olvidemos 1988 yo quiero recordar 1989 la matanza de Tiananmen en China también terrible que no la voy a tocar porque no me da el tiempo pero no pero quiero terminar esta idea Sanguinetti en su momento dijo la tradición uruguaya siempre ha sido la de no condicionar las relaciones diplomáticas a la naturaleza de los regímenes cómo lees esa frase cómo lees esa frase entonces no les importa en términos mundiales si en un país existe la dictadura más terrible pero ese país va en camino a esa primera potencia mundial no importa si es comunista si es capitalista si es fascista te lo demuestra la historia Gonzalo es terrible yo soy la primera en condolarme de eso si de acuerdo pero por ese mismo motivo yo creo que países como los países líderes de occidente a un país como Uruguay lo deberían tener en bandeja esto no puede fracasar sería tan fácil además ayudar a que el Uruguay le vaya un poco mejor de lo que le va no les costaría por el mismo motivo que hablábamos antes es tan chico ¿qué quiere decir con eso de esto no puede fracasar? por supuesto que no que esta democracia Uruguay tiene que ser como decía Ernesto tal vez un pequeño país modelo y que además demuestre de que la democracia liberal y las libertades individuales y el respeto por los derechos humanos y las elecciones libres y limpias puede funcionar y puede ser compatible con un desarrollo económico pero tenerlo con el desarrollo de la casa media Gonzalo tenerlo en bandeja para ti significa facilitarle por ejemplo la relación comercial el comercio las inversiones todo es tan fácil la cooperación técnica hay tantas cosas les puedo contar otra anécdota porque me estuve informando en 1993 el entonces presidente la calle le preguntó al entonces presidente del partido comunista en un viaje en un viaje que hizo le preguntó ¿qué opina de los derechos humanos? eso se lo preguntó la calle ¿partido comunista de dónde? de China ¿qué opina de los derechos humanos? le preguntó ¿y qué le contesta este líder Xiang Semin? le contesta el primer derecho humano es comer todos los días y aquí en China lo logramos después de siglos de hambrunas nada yo tiro esas cosas que a ver son anécdotas de la realidad no lamentablemente acá a nadie le importa si hay una democracia si no hay una democracia a la hora de cortar el bacalao con las grandes potencias me refiero porque tampoco tenemos problemas de hacerle un bloqueo a Cuba y además pedir un TLC con China desde la audiencia nos hacen recordar algún episodio en el que Estados Unidos ayudó estuvo concretamente en la crisis del año 2002 en Uruguay ¿no? allí la administración Bush jugó un papel fundamental ¿no? es cierto y Jorge Valle claro estamos hablando del gobierno de Jorge Valle sí, sí, claro Juan pide la palabra te doy la palabra Juan y para hacer dos comentarios en primer lugar recordar que los países se relacionan por los intereses económicos y no por los intereses políticos es decir eso eso es una regla fundamental no hay que olvidarse es decir que esto que dijo Sanguinetti es lo que se dice en todos los lugares en todas las personas y hacen todos y en segundo lugar recordarle Gonzalo que la frase pequeño país modelo si bien la dijo Talvi es la idea de Valle y Ordoña ¿no? es decir no, no le quitemos el origen verdadero de la idea es decir la construcción del pequeño país modelo son frases de Valle y Ordoña yo se la escuché a Talvi a Valle y Ordoña y lamentablemente nunca lo escuché pero Juan es mayor que tú Gonzalo es mucho mayor claro pero yo sí es lo que tiene Gonzalo mucho mayor ¿se da el punto por suficientemente discutido? claro Gonzalo tú que eres el de la inquietud no, suficiente no, pero pero por ahora da para da para mucho más pero creo que da para mucho más igual yo les decía no sé si me llegaron a oír qué bueno que sería tomar en algún momento las ideas de Valle y Ordoña en algún sector en algún segmento de sus ideas discutirlo acá en la tertulia en la tertulia claro yo pensé que decías como una política central del Frente Amplio lo ha sido del vallismo viene mucho Frente Amplista Gonzalo no te olvides no se me vayan no se me vayan del tema creo que esa idea que tira Marcia puede prender creo que había algo parecido que había sugerido hace un tiempo Juan así que volvemos sobre algunas puntas que quedan abiertas acá volvemos pero ahora regresamos con otro tema en la segunda parte de la mesa no se me vayan 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 no se me vayan